No hay que un toque, mentira No hay que irme, no hay que irme, no hay que irme, no hay que irme 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos abajo! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Olé tú! ¡Majo! Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Mira, mira, mira más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Bueve y pase! ¡Vamos, bueve! ¡Vamos, vay, guacias! ¡Vamos, vay! Vamos a tachar,عم! ¡Vamos! ¡Aplausos! Un duelo. Un duelo fuerte. Un tallo. ¡Aplausos! Los gatos. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!